Hay que salir a ganar Los chibolitos de la Sub-20 han demostrado que no son unos cacaselos como la selección de mayores Señor Benavente, estará orgulloso y fijo, está como goleador del equipo ¿Cómo se siente, amigo? Pues recontra contento y estoy tan contento que me he acordado de un chiste de gallegos ¿Tú sabes por qué un gallego se pone ketchup en la oreja? ¿Ketchup en la oreja no? ¿Por qué? Para escuchar salsa, ¡qué buena! A ver otro ¿Tú sabes cómo se suicida un gallego? Se va a Suiza, ¡qué buena! Bueno, mira, la verdad que yo estoy orgulloso de mi hijo porque yo ya lo daba por perdido En mi barrio todos son chorros Y aquí estamos con Gianmarco No, no soy Gianmarco ¿Quién eres? Soy el tío de Cristian Quiero que mi sobrino sea famoso, gane mucha plata y que me preste para implantarme cabello Me siento, cheperengue, porque mi nieto Benavente fue el que clavó el gol Él sí es una promesa del fútbol peruano porque no es choborra, es zanahoria, cheperengue Señor, ¿orgulloso es el chico del arquero? Claro, pecaosa, mi hijo nos va a sacar del micios Estoy seguro que va a triunfar y yo me voy a poder comprar el carro que siempre soñé ¿Usted le enseñó a tapar? Claro, pues, yo salía con mi trampa y le decía a mi hijo, tápame con tu vieja Y así aprendió, pues Sí, hijito, y gracias a ti también por taparme cuando le ponías los cuernos a tu viejo, bravo Gracias, hijito ¡De plata!